en este vídeo les voy a contar mi experiencia con el honor x8 cuando en la presentación de la serie x de honor tuve la oportunidad de tenerlos en mis manos en el área de experiencia lo que me llamó la atención es lo liviano que eran estos tres integrantes de esta serie estuve probando algunos días más un par de semanas el honor x8 y en este vídeo les voy a contar toda mi experiencia el honor x8 tiene un precio muy económico es muy liviano y viene con un diseño agradable brilloso que se ve bien el material es plástico que en mi caso me tocó el equipo que me facilitó la empresa es el negro obsidiana también viene con protector de silicona el equipo en las manos da una experiencia buena se siente sólido el cuerpo es ultra fino ligero ya les dije que lo que primero que me llamó la atención es que me parecía muy liviano de hecho este equipo pesa 177 gramos y el espesor no llega a los 7 milímetros y medio las esquinas son redondeadas los bordes planos el acabado brilloso que lamentablemente queda oculto debajo del protector de silicona aunque es muy necesario porque bueno primero se les marca mucho las huellas y además la protección que le da ante eventuales caídas siguiendo con la parte trasera del equipo el sistema de cámaras está compuesto por la principal de 64 megapíxeles la otra que es gran angular de 5 megapíxeles una macro de 2 megapíxeles y la de efecto bokeh de 2 megapíxeles de efecto bokeh es el sensor de profundidad es la que utiliza para calcular el desenfoque de las fotos es decir mantiene un objeto en primer plano enfocado mientras desenfoca el fondo del otro lado del equipo de la parte frontal la pantalla es grande desde 6,7 pulgadas se trata de un panel lcd con una resolución de 2 de 2 mil 388 píxeles por 1080 que admite hasta 16.7 millones de colores según las especificaciones del fabricante la pantalla la verdad es que está muy bien para un equipo de este rango de precios el procesador es un snapdragon 680 de 6 nanómetros viene con 6 gigabytes de ram y 128 de memoria interna la autonomía de la batería está bien posee una batería de 4000 miliamperes y además cuenta con una carga rápida de 22.5 watts el sensor de huella tiene la configuración que a mí más me gusta que es la lateral a mí me ha funcionado muy bien también cuenta con radio fm y conector de 3.5 milímetros pero posee un solo parlante la experiencia del sonido la verdad que no es la mejor puntos débiles bueno no tiene soporte para tarjeta memoria viene con android 11 y la política de actualización es de parches de seguridad cada cuatro meses nada más la capa de personalización es la magic ui 4.2 que viene con captura de pantalla por medio de gesto de nudillo captura de área también delimitada por el nudillo o también hasta permite con también con gestos de nudillos iniciar la grabación de la pantalla esto es como el factor diferenciador es algo bastante común es solamente esa funcionalidad que agrega la magic ui 4.2 para terminar el bueno el equipo el desempeño está acorde a los esperados en un equipo en su rango de precio las cámaras fotográficas están bien y el equipo está muy bien para el segmento donde está enfocado ahora es el momento que me digan ustedes a ustedes que les pareció ya lo habían probado los comprarían bueno este es el momento en que les pido que me dejen sus comentarios que los leo todo y los respondo a todos si les gustó el vídeo bueno ya saben un like me ayuda un montón a seguir con el canal y también si lo comparten y si no se quieren perder ningún vídeo bueno también sería bueno que se suscribieran activando siempre la campanita bueno muchas gracias por todo nos vemos la próxima chao y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.